Este momento tan sensible para nosotros, me tocó vivir en carne propia, todo esto, tuve tener contacto con Rodrigo, con Pablo, cuando vino a combatir, conversamos, cambiamos ideas, pero la convicción, ustedes lo conocieran, era imposible de cambiar su tenacidad, su convicción, así que a pesar de que sabía que estaba muy cerca de encontrarse con la muerte, se consideraba él un soldado fiel a sus principios y estaba dispuesto a cumplir con el deber que se le había asignado. Por eso siempre lo he admirado mucho, le conmueve mucho su consecuencia de palabra y acción y me tocó el triste trabajo de ir a buscar su cuerpo a Valdivia, ver a todos los compañeros de Namorgia, ese lugar es uno de los momentos más impactantes que he tenido en mi vida y creo que delata un poco, refleja la bestialidad del trato que recibieron todos ellos, indignos, tirados en el suelo, sin ninguna cubierta, ninguna refrigeración durante el día, todos ametrallados, es una cosa, un espectáculo bien fuerte, dantesco y bueno, pudimos conservar los restos de él, han pasado cuatro años en Periza, acaba de volver acá ahora el memorial, este hermoso monumento, está toda su rosamenta, limpia y se puede saber ya que recibió más de diez impactos de bala y en todo su cuerpo, atravesado por todos lados, de todos lados, de diversos ángulos y también que su disparo mortal fue un tiro en la... ...el año 1972 como técnico topógrafo en la construcción y montaje de la planta Allianza de Curicó. A poco andar se integra al FTR, frente de masas del MIR, destacando por su fe la disciplina y fortaleza de sus convicciones. Rodrigo comienza a militar formalmente en el comité local Curicó a comienzos del año 1973, ingresando a la fila del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, desempeñando tareas en el Frente de Trabajadores. Por su fuerte convicción y disciplina, Pablo llama la atención por su preocupación, afinidad con las tareas militares y para lo cual se impone una auto-preparación que la inicia participando en cursos intensivos de defensa personal, logrando ser un cinturón negro en la disciplina de karate. De físico formido y corpulento, es de gran resistencia física, lo que sumado a la técnica que adquiere y a su fortaleza ideológica, política y militante, lo hace en un respetado cuadro político-militar de vanguardia. Rodrigo, investido de militante revolucionario, comienza a utilizar, por compartimentación y resguardo de la actividad de la contrainsurgencia, distintos nombres políticos, siendo el más destacado y familiar para todos nosotros el de Pablo, y por el cual recordaremos ahora y siempre. Pablo, luego del golpe cívico-militar del año 1973, que encabeza el criminal y corrupto Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército de Chile, cuando ya ha pasado a la clandestinidad para continuar la lucha del MIR y de nuestro pueblo, es detenido a fines de junio de 1974 en Curicó, en medio de un masivo golpe represivo que afecta a la estructura local y regional. Permanece prisionero durante tres años, cuando en junio de 1977, por medio de la conmutación de la cárcel por exilio, sale con destino a Suecia. Pablo, a propósito de su detención, nos contaría que fue golpeado por la espalda con un golpe violentísimo en la nuca, cayendo aturdido en el acto y sin tener un segundo para defenderse, haciendo uso de sus conocimientos en defensa personal. Comillas, yo me sabía capaz de repeler una detención, por lo que no le sería tan fácil neutralizarme, nos diría. Ya radicado en este país nórdico, Pablo, junto con retomar su acondicionamiento físico, con una rutina diaria, se pone al servicio de su partido, desempeñando múltiples tareas de condena al régimen dictatorial y propias del quehacer orgánico del MIR. Definida la política de retorno al frente por parte del Comité Central y en el marco de impulso a la implementación de frentes guerrilleros, Pablo es puesto en contacto con el compañero Paine, miembro del Comité Central, a cargo de esta tarea y luego de un par de conversaciones, no escucharé. Me es muy difícil hablar de esta tarea. Esto lo escribí pensando en Pablo, no sabía muy bien qué decir, qué hacer, y al final le escribí una carta. Se lo puede leer. Querido Pablo, hoy quiero recordarte. Te veo alto, lleno de vida, aparentemente un duro, lleno de músculos, disciplinado, siempre llamándonos al deber. Sí, creo que esa es la palabra que más te refleja. El deber, la consecuencia, el estar siempre atento, el prepararse para enfrentar al enemigo sabiendo que a él ibas, íbamos. A poder ganarle, vencer a la dictadura que asolaba a nuestro país. Ganarle no solo en el enfrentamiento físico, la táctica y la estrategia, sino que con las ideas, la honestidad, la conciencia y la consecuencia. Con la verdad y la razón como sello indelebre. Valores que están tan lejos, tan relejos de lo que vivimos hoy día en este país. Y por este pueblo, despojado, asesinado, torturado, estábamos dispuestos a darlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Amigos, compañeros, familia, amores y también la vida. Esa que es única y reversible. Y que tú, querido compañero y amigo, la viste con la generosidad que te caracterizaba. Esa noche aciaga de septiembre, entre ríos y árboles, allá en esa montaña que te acogió y cuidó tus pasos libres y clandestinos con toda su hermosura y calidez. Ahí fue cuando te convertiste en leyenda. Sé que allá arriba fuiste feliz, a pesar del frío, del cansancio y del hambre. Mirabas esos paisajes milenarios y sabías que de lejos, en algún lugar del mundo, todos estábamos con ustedes. Eran y siguen siendo parte de nuestro ser por siempre. Tus valores morales y consecuencias guerrilleras no opacan tu sensibilidad de música. Cuando esas noches, debajo de un cielo y árboles ajenos, cantabas, afinabas tu guitarra y entonabas canciones despacito. Me pedías que te ayudara a afinarla. Y, aunque gracias al batón romo mis oídos se rompieron para siempre, ahí estaba contigo, diciéndote que falta. Esa cuerda no era el tono. Y me escuchabas. Porque, ¿sabes? Eras un gran escuchador. De pocas pero certeras palabras. Tenías eso que los sabedores de hoy día llaman empatía. Pero yo creo que es más simple. Solo se llama cariño, compañerismo. O quizás algo más grande. Amor. Amor por la humanidad en general y por cualquier ser vivo que tuviera cerca. Así eres tú. Me niego a decir eras. Porque para mí y muchos más estás aquí. A mi lado, a nuestro lado, susurrándonos al oído lo que debemos hacer como siempre lo haces. Pablo, querido, tu ejemplo vive en nosotros y en las nuevas generaciones de revolucionarios. Ellos le tomaron tu bandera, la levantaron y hoy día sobran brazos jóvenes para mantenerla en alto. Miles de corazones latinos, africanos, asiáticos, saben de ti y tu consecuencia. Ellos siguen tus huellas indelebles en la historia de nuestros pueblos. Y allá arriba, nuestra cordillera vigilante, cuida las hojas que te acunaron. Las sombras de los árboles milenarios te esperan para acunarte y los ríos salvajes nunca adomados te acechan para abrir sus aguas y los rescate. Esperamos tu regreso de donde estés. Pablo, querido, solo te puedo decir, una estación. Rodrigo, háblanos de Pablo, de tu padre que no alcanzaste a conocer previamente tal. Como les dije ahora, y agradeciendo también a todos los que participaron en este recuerdo ya de sus 38 años fallecidos y habiéndolo dejado hace solamente un par de semanas ya en el memorial de vuelta después de cuatro años de investigación del servicio médico legal. Espero que desde ya y de corazón ya esté descansando en paz y no haya más cosas que hacer. Mi visión de Pablo, de mi padre, es que es la que he tenido a través de lo que me han contado todos ustedes, que han sido sus amigos, con lo que compartió, sus hermanos, cierto, que me han contado todo lo que es la parte familiar. Pero poderosamente me llamarán la atención del cariño, cierto, que le han tenido y que me expresan cada vez que me encuentran, se los quiero agradecer. La vida no me permitió conocerlo y lo conocí a través de ustedes, amigos, compañeros, familiares. Siempre me dijeron muy idealista, tu papá era de una manera o de otra y siempre en el fondo exacerbando sus cualidades positivas, las cuales en el fondo me honran, cierto, saber que en el fondo, aunque no lo conocí, y tuve un padre en el fondo que es admirado hasta hoy día por la gente que peleó por lo que pensó que valía la pena, cierto, y era imperioso hacer. No sé qué más comentarles, cierto, más que mi sentir de agradecimiento, cierto, de que me hayan permitido y que me acepten cada vez que me ven de una manera tan cariñosa. Siento que en el fondo es parte de lo que él ganó. A veces puedo decir de cierta manera y por siempre agradezco, cierto, que a lo mejor no merezco tanta demostración de cariño porque en el fondo fue él quien se entregó por entero. Primero a lo mejor por ustedes y luego por el país, cierto. De alguna manera me emociona que mucha gente lo recuerde, cierto. Y me entristece un poco porque mis recuerdos son sus recuerdos, no son los míos que yo pudiera decir, mira, conversé con él, hablé con él, me ayudó, cierto, me marcó alguna línea, cierto. Lo vio conociendo a través de los tiempos que han sido para mí perfectos. En distintas partes de mi vida ha aparecido mucho él y sus amigos. Siempre ha sido buen recibido. Siempre me dicen, ojalá puedas venir a mi casa para que te cuente muchas cosas. Yo siempre estoy llano, cierto, a eso. Y yo creo que ahí está la gran, la gran, cómo se llama, herencia que me dejó, cierto, de cariño, de lucha y de entrega con los de nosotros. Por último, Rodrigo, es cierto que Pablo significa mucho para nosotros dentro del MIR, pero Pablo proyectó mucho más allá. El hombre consecuente, el hombre sencillo, el hombre callado muchas veces. Hoy día, ¿cómo tú ves a tu padre dentro de lo que hoy día es Chile en estas generaciones? ¿Cómo lo verías proyectado? Yo lo vería proyectado hoy día como un líder natural, cierto, como una persona que en el fondo, tal como lo hablamos ahora, tuvo consecuencias de palabra y de acción, cierto, que en el fondo a través de eso, él podría hoy día haber inspirado un sinfín de cambios, cierto. De todas maneras, pienso que hoy día hubiese jugado un papel fundamental porque podría haber dicho, cierto, yo peleé de verdad, cierto, yo no me escondí, yo fui de frente, cierto. Por eso yo creo que hubiese inspirado mucha gente, cierto, y sin duda que en el fondo hubiese sido, a lo mejor, muy seguido, cierto, porque no hay nada más poderoso, cierto, que querer transformar algo, cierto, y llevarlo a cabo en palabra y acción, cierto, como lo puso también en su carta, cierto. Yo creo que lo vería así, cierto. ...entre los árboles silenciosos. Cuando inusitadamente escuchas el grito desesperado de un pájaro que hizo desviar tu mirada. La vecilla salía del follaje, ahuyentada por las sombras negras agazapadas detrás de la vegetación espesa, y se eleva chirreando. Atraviesa el cielo cistareando como si estuviera herida. El pajarillo te habla de libertad, de las primaveras del futuro. No quería la guerra, buscaba la alborada naciente, como tú, solitario, en aquel paraje sublime de Nertume. Sin embargo, en aquellos frágiles segundos, tu mano apretó el gatillo de tu fusil, respondiendo a la metralla que había comenzado a despedazar los árboles de tu alrededor, con un chirrido ensorbechedor. Pero tú, Pablo, el valiente combatiente eterno, nada tiene que ver con la metralla cobarde, ni mucho menos con la muerte, porque un combatiente cae, pero no muere. Se vuelve semilla de lucha por la libertad, alcanza la eternidad, se convierte en el recuerdo rebelde, como aquel pájaro vuelve para sobrevolar el cielo de nuestros campos abiertos de la esperanza. Pablo, combatiente eterno, camarada, amigo eterno, aquí estamos para decirte hasta siempre. Vuela alto, la noche oscura no perdura, el sentimiento es eterno. Estaremos juntos porque la historia nos ha determinado. Mariela.